Una chica llamada Catalina me desafió a escribir sin mirar y sin levantar la lapicera un poema en la menor cantidad de tiempo posible. Mi parte del trato del desafío es que lo voy a hacer en uno de mis lugares preferidos. El Ateneo no solo está considerada la segunda librería más linda del mundo y es un lugar genial para desconectarse, sino que además está buenísimo, creo, para cumplir este desafío. A ver qué salió. Serendipidad, murciélagos ambulantes, luciérnagas incesantes, no me suelten por favor. Delirio, ramas de bosque encantado, mantenganme embrujado, no me curen por favor. Demonios, mística del horizonte, para siempre tu desmonte, no me lleves por favor. Bueno, esto fue lo mejor o peor que salió sin levantar, sin pensar, directamente escribiendo lo primero que salga y tratando de desafiarme a mí mismo en hacerlo. Cata, me encantó este desafío y te lo voy a dejar escondido dentro de uno de mis libros preferidos para vos o para quien quiera venir a buscarlo. Cata, me encantó este desafío.